hola amigos qué tal en este vídeo vamos a ver cómo recortar cómo quitar el fondo redimensionar e incluso cómo hacer un montaje ya sea para fotos tamaño carnet o pasaporte en word bueno sin más vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es claro está tener nuestra imagen en este caso yo voy a usar esta imagen que descarga de internet ustedes lo pueden hacer con su propia fotografía así que vamos a empezar bueno una vez que ya tengamos nuestra imagen en word se nos va a activar automáticamente el menú formato de imagen le damos clic a formato de imagen y luego nos vamos a quitar fondo como vemos aquí todo el fondo que queremos quitar se nos ha pintado de color morado e incluso por ejemplo aquí parte de la camisa toda la camisa va a ser eliminada incluso en la parte de arriba no si lo dejamos así le damos a mantener cambios vemos cómo nos ha quitado todo el fondo no vamos a retroceder vamos otra vez a quitar fondo le vamos a decir a word que nos conserve la camisa y parte aquí de del cabello no bueno para ello lo que tenemos que hacer es no va a aparecer estas dos opciones una que dice marcar las áreas para mantener que lo que va a ser si le damos clic ahí nos va a permitir conservar parte de la imagen como vemos podemos darle clic o arrastrar y nos va a ir conservando parte de la imagen no de esta manera podemos ir pintando y le vamos a decir a word que nos conserve esa imagen acá también arriba también podemos ir pintando y de esa manera ya tendríamos ya el bien contorneada nuestra imagen y ahora sí le podemos dar a mantener cambios como vemos nos ha quitado el fondo de la imagen y ahora sí lo que sigue ahora es establecer las medidas por lo general cuando hablamos fotos de tamaño carnet tienen una medida de de 4 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho no ahora sí sin embargo si le damos las medidas vemos que no nos considera la medida que le estamos estableciendo word lo word lo escala de manera automática como le hicimos a word que nos respete las medidas bueno vamos a dar clic a nuestra imagen le damos clic derecho y vamos donde dice tamaño y posición aquí nos vamos a ir al menú de tamaño y le vamos a desmarcar estas dos casillas lo desmarcamos y le damos en aceptar ahora sí si ponemos 4 ya nos va a conservar las medidas le ponemos 4 como vemos ya nos conserva las medidas que le estamos estableciendo ahora bien una vez ya quitado el fondo y ya estableció las medidas lo que procede aquí es establecer el tamaño de la hoja por lo general estas fotos tamaño carnet se imprimen en un formato a 6 que es alrededor de vamos a buscar tamaño 6 vamos aquí está el tamaño 6 que es alrededor de 10 centímetros por 15 centímetros de alto 10 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto establecemos ese tamaño y como vemos ya nos ha redimensionado la hoja al tamaño que le hemos dado ahora bien lo que sigue acá es ya es ir generando copias de la misma fotografía no lo podemos hacer de varias maneras una de ellas es seleccionando la foto y podemos darle control c y control b nos ha creado nos ha creado una copia y ahora podemos ir al costado de la otra foto no igual con control c control b podemos ir posicionando la de esta manera otra manera de hacerlo de una manera mucho más rápida por ejemplo ahora si quiero crear tres copias en la parte inferior lo que puedo hacer también es seleccionando la fotografía y con la tecla control si presionó la tecla control me va a aparecer el signo de más si se fijan ahí me apareció el signo de más lo cual presionando la tecla control me va a permitir seleccionar varias fotografías ahora sí con la tecla control seleccionada y con él y con el clic izquierdo del ratón voy a seleccionar y voy a arrastrar hacia abajo y de esa manera he creado tres copias de manera rápida ahora sí de igual manera con control y con la tecla izquierda del ratón y ayudándome también con la tecla chip lo puedo escalar lo puedo alinear de manera vertical es de esa manera no se me va a mover ni a la izquierda ni hacia la derecha con control y shift y con la tecla izquierda del ratón presionándolas creo copias de manera rápida no y de esa manera ya he creado nueve copias en este caso de fotos tamaño carnet que ahora sí puedo imprimir no una vez ya establecidas las copias y establecido también el formato de la hoja que en este caso es un tamaño a 6 puedo darle archivo imprimir imprimir acá puedo seleccionar la impresora en este caso el vertical por ejemplo si por ahora ven aquí aquí también lo que podemos establecer es el tamaño no por ejemplo acá en la impresora podemos elegir el tamaño que en este caso es una en formato a 6 y podemos establecer los ajustes el color y todo lo demás no y de esa manera le podríamos dar a imprimir y así ya tendríamos nuestras fotos ahora bien ahora como poder como podemos este crear un fotomontaje por ejemplo aquí deseo agregarle voy a acercar aquí deseo agregarle un fotomontaje de un traje no bueno lo que tenemos que hacer es voy a ir al buscador y voy a poner trajes plantilla tamaño carnet y me van a salir varios resultados aquí voy a elegir esta que me va a servir muy bien elijo la imagen con le doy clic derecho y le digo copiar imagen lo copio lo traigo a word y lo pego ahora sí lo voy a redimensionar un poco y lo que sigue acá es otra vez recortar la imagen hasta únicamente contornear toda la imagen quitar las partes que no voy a utilizar más o menos ahí y le doy la tecla escape ahora sí lo que sigue es quitar el fondo por ejemplo ahora si queremos mover nuestra imagen no se mueve para poder moverla libremente lo que tenemos que hacer es posicionarnos en la parte superior del icono opciones de diseño y le vamos a dar en cuadrado de esa manera ya se puede mover libremente nuestra imagen ahora sí le vamos a quitar el fondo formato de imagen quitar fondo y le vamos a quitar el fondo otra vez marca las áreas para mantener y de esa manera le vamos a decir a word que nos conserve estas áreas y vamos a ir pintando para perfeccionar nuestros bordes también podemos acercar para tener una mejor visualización de nuestra imagen y como vemos ya está perfectamente una vez ya hecho el recorte perfecto le vamos a mantener cambios y de esa manera ya tendríamos sin fondo el traje ahora lo vamos a posicionar si por a o b este este traje quedaría por ejemplo quedaría en la parte del fondo es como vemos está al fondo y yo lo quiero superponer sobre la primera foto sobre la foto lo que tengo que hacer es seleccionar la imagen me voy acá en el formato de imagen y elijo y elijo esta opción que hice traer al frente como vemos automáticamente ya me ha situado la fotografía por delante de todo y ahora lo que sigue aquí es poder redimensionar nuestra fotografía al contorno de la imagen podemos ir más o menos ahí e ir redimensionando más o menos hasta que pueda encajarse perfectamente no bueno tampoco hay que hacerlo de manera perfecta más o menos buscando donde puede encajar bastante bien y creo que ahí estaría bastante bien sin embargo como vemos aquí me está apareciendo parte de la camisa de la foto anterior miren si posicionamos nos está apareciendo parte de la camisa para solucionar ello vamos a seleccionar nuestra foto y le vamos otra vez a quitar fondo y esta vez vamos a marcar las áreas para quitar para decirle que nos quite también parte de la camisa no seleccionamos la camisa más o menos ahí a también y ahí y de esa manera ya nos ha quitado parte de la camisa ahora sí posicionamos el traje y ya no tendríamos ese problema no vamos a redimensionar una vez redimensionada nuestra imagen con control seleccionamos ambas imágenes y lo podemos agrupar clic derecho agrupar y le damos en agrupar de esta forma ya se ha convertido en un solo objeto en un solo objeto y de esta manera ya podríamos redimensionarlo para redimensionarlo de manera proporcional presionamos la tecla shift de esa manera no se va a distorsionar nuestra imagen ahora sí otra vez repetimos el mismo procedimiento establecemos las medidas que en este caso de alto sería 4 centímetros por ancho 3 centímetros y ya tendríamos nuestra foto ya con las medidas exactas igual nos vamos a a disposición tamaño y elegimos el formato en este caso es un formato a 6 y de esta manera repetimos el mismo procedimiento con control creamos una copia clic derecho de esta manera vamos creando varias copias ahora con control también podemos seleccionar varias imágenes con control podemos seleccionar varias imágenes y podemos con el clic izquierdo podemos arrastrar hacia abajo y con la tecla shift podemos alinear de manera vertical no que no se mueva tanto a mi a la izquierda ni a la derecha y de esa manera vamos a ir pegando nuestra foto hasta completar hasta completar toda la hoja y ya tendríamos nuestra foto ya completamente terminada ahora sí repetimos el mismo procedimiento archivo imprimir y ya así tendríamos nuestra foto lista para imprimir no bueno bien eso sería todo por el vídeo si les ha gustado dejen un like comenten y nos vemos en otro próximo vídeo en el vídeo